No, 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 no No, no, no ¿Cómo lo fijo? ¿Cómo lo fijo? El destello, vale, ratón izquierda Fijaos Aquí he escondido nadie me verá, ¿verdad? Vale, han matado a uno ya Soy una especie de vasija Eso, ¿qué leches es? ¡Ay, ay, 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 ay Vale, vale, no me han visto, no me han visto ¿Cuántos quedamos? Quedamos tres De los que se esconden Nadie me ve, ¿no? Uy, aquí hay un tío al lado mío que está disparando demasiado A las cosas No me ves, ¿no? ¡No, no sirves! Es que esto sirva Cada diez segundos No, 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 creo que me ha visto ¿Me has visto? No, no, vale Que es igual al pendiente No sé lo que es eso Bueno, da igual Somos tres vivos Están disparando Uh, solo quedamos dos, ¿no? Seguimos siendo tres No sirve, cabrón Que están aquí al lado Están muy cerquita Nomás Buah, se están desesperando Me he escondido en un sitio, chaval Aunque tampoco es tan... Yo qué sé, ¿sabes? Es demasiado escondido O sea, demasiado, demasiado la vista Que no sirve el recasado Se han vuelto locos, tío Están disparando a la nada Tengo el flash, por si acaso Uy, es que están disparando muy cerca Están disparando muy cerca, mía Vale, vale No me han dado No, me han dado Me estoy corriendo Corre, no, 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 no Corre, corre, corre Corre Que solo quedo yo vivo Corre Flash Mierda, tío Vamos a matar Hemos perdido Pero esto no ha acabado Atentos a la siguiente No, tío Hemos perdido Porque me han pegado Un tío Y el lanzó un flash Y nos nota ahí Que me han dado Incluso cegados Me han matado cegados Cambio de bando Y yo, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Me toca buscar Ah, bueno, no Espérate Que tengo que esperar 30 segundos Con la pantalla en negro Hasta que se escondan Qué bien La ronda era de 4 minutos Buah, me ha faltado un minuto Creo No sé lo que me habrá faltado Me habrá faltado muy poco Casi me matan Que somos 3 buscando Y 4 que se esconden Bueno, cuando Cuantos más se esconden Mejor Joder 3, 2, 1 En busca Ah, también tengo una de Zedigal Aparte de la AP90 A ver, a esto hay que estar muy atento Voy a buscar en el sitio Donde estaba yo Vale, aquí no hay nada Entonces aquí no hay nadie Voy a buscar cosas Que peguen mucho el plante Por aquí he escuchado algo silbar Me baja la vida No, no Por aquí arriba he escuchado algo silbar Pero vamos, fijo Por aquí he escuchado un silbido Tío, hay alguien por aquí cerca ¿Me he tropezado con algo? ¿O ha sido un logazo? Me he alejado de la zona Donde están las cosas Por ahí tiene que haber algo, tío No encuentro a nadie, tío Soy malísimo Nadie Nadie Aquí me falla algo, tío ¿Dónde están? Este malo juego está guapo Joderlo con gente ¿Dónde carajo están? Está por aquí escondido Lo he escuchado El tiempo se acaba Que me ha lanzado un flash Está por aquí Está por aquí Lo he visto Ah, buena, buena Lo han eliminado Ah, que se pueda apuntar con esta Bueno, pues soy malísimo buscando, eh Empate Pero si me matan Porque este fastidio es donde la vida Ah, que era una Guau, guau, chupo Para encontrar eso, ¿sabes? No es mal que el tío estriaga, ¿no? Joderlo con un flash El nota este Venga, vamos a escondernos A ver que me toca, tío Espero que sea algo que no De mucho canto Soy una sandía Voy a estar Una sandía Ah, mira, mira Aquí Si me escondo aquí A ver, espérate Que no me veo, tío No me veo, tío No me veo No sé si doy mucho alcance Ah, mira Aquí Desde este punto me puedo ver Aquí Ole, perfecto Vale ¿Y cómo me fijaba? ¿Cómo me fijaba? Accesorios vivos Accesorios que están torredados Para cambiar accesorios Igualar pendiente Fijar Vale, ya me he fijado Perfecto Soy una sandía encima de una caja En un puesto de sandías ¿Tú crees que doy alcance? No, no No Eso esté muy inteligente, Adri ¿Por qué? Estoy aquí en... No, si te estaba jugando Lo que pasa es que no estaba hablando No sé cuántas rondas son Creo que son al que gane tres rondas Pues yo estoy bien escondido Mi equipo... ¿Cuántos quedan? Vale, están que vivo ¡Ah! ¿Y me han visto? ¿En serio? ¿Ha disparado por casualidad esa sandía? Me he cago en... Tercera persona A ver, ¿qué es lo que he visto? Ah, pues mira Aquí no da mucho alcance Lo que pasa es que... A ver, ¿y el otro? ¿El otro qué es? ¡Hola! Que se ha subido aquí Que es un cubo Y se ha subido aquí arriba ¡Qué grande! ¿Cómo yo? Mira, lo que es guapo Que se ha subido aquí a la cornisa Y es un cubo Subido a la cornisa ¡Qué problema! ¿Y yo cómo no sé jugar a esto? No mata ni uno Se mata contra tres No, no está bien Parece una brigada esto Es la primera vez que juego esto Está muy guapo El Brogan Yo ya lo he jugado Pero en el Garrymoth En Garrymoth jugábamos A Marder A Trabun Interrogistán Ojo que se ha subido a la cornisa Y a lo mejor lo descubren Vale, no Chimenea, un día tenemos que quedar en un grupo grande y jugar al Garrymoth Me da las cosas un poco ¿Por qué te da algo? Es un Hamachi Porque es aburrido No, si somos muchos, no Y una cosa, Roberto Con Hamachi tiene que ser No, si queremos que ser No sé O sea, podemos buscar un server No, tío Con Hamachi es mejor Es que a mí no me va a funcionar el Hamachi No te jodes Ah, muy bonito Que caray, que este tío Nadie lo descubre Queda el vivo nada más Ah, pues nada Esta ronda la tenemos ganada Porque no lo descubren Este sitio es perfecto Es la clave Ojo, ojo que lo descubren a última hora Ojo, corre, corre Que quedan 11 segundos 10 segundos Corre, corre, cabrón Corre Que te persiguen, corre 4, 3 A ver, maldito Uy Vale, ya Buen trabajo Prepárense para la próxima ronda ¿Qué crees? Cambio de bando Cambio de bando Madre mía Ahora me toca buscar Ahora me toca buscar, tío Soy malísimo buscando Bueno, ahora tenemos que esperar 5 segundos, es verdad Hasta que se escondan en estos parrieles A ver si consigo matar ya el brachiosaurio este de das la mierda Tú si eres un brachiosaurio Pues en busca de esta gente ¿Qué hace matando al pollo? ¿Qué hace la gallina? ¿Qué? ¿Qué? Ah, que no mueres inmortal Muere Ah, que no mueres inmortal Ah, que no mueres inmortal La gallina Por ahí he escuchado algo Vamos en cabeza Venga, me lo he volvido a recusarlo Venga, 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 venga Me voy a dar la coloniza esa No vaya a ser Que esté a lo mejor Otra vez En notas estas Mierda, me he caído No hay nadie No, este es un buen sitio para defenderse Si eres una cosa pequeña Tío, si hubiese tocado Blitzbox Hubiese sido mucho mejor Parece que está aquí arriba O está por aquí No sé Me ha parecido que he escuchado un silbido Igual está arriba Voy a subir la escalera Robhand de Garry Mode Es mucho más difícil Porque no hay pistas Cada X tiempo Con un silbido Ni nada Está por aquí, tío No estoy escuchando No, no es la rata No, no es la rata No, no es la rata ¿Cuántos quedan? ¿Qué quedan? ¿Dos? Ah, que el otro se han tirado ¿Dónde están, tío? ¿Me están volviendo locos? ¿Dónde carajo son el escondido? En tus pelotas Estamos en una ronda de ganar, joder ¿Tenemos que ganar esta maldita sea? Que si no hay que darme empate y el que gane ganó ¿Puedo subir ahí? El tiempo se acaba Ah, bueno, claro, es que primero tienen que subir el cubo y luego subir a caer Ah, ¿lo hemos conseguido o queda uno? ¡Queda uno, tío! ¿Último sirvido o ya? No, ya han sirvado todas las veces ¿Dónde está? Oh, fuck ¿Dónde está, fuck? Que estaba haciéndonos el lío No Bueno, venga, empate Queda alto el fuego Queda una ronda más, ¿no? De desempate, ¿o ya está? Esas cuatro rondas Y hemos quedado empate y ya está Ah, y no hay una ronda de desempate, ¿en serio? Fue, vaya mi verdad Pues nada, esto ha sido todo del juego de armas O sea, juego de armas ya estoy tan acostumbrado del... ¿Qué pasa? Loni... El beber mamá ¿Vale zotaste? ¿Vale... Los de las nubes me dejen Un golpe... Un golpe... ¿Vale muy sea, caer? Un golpe... ¿Vale zona surfecánica?